Yo te quiero seguir, caminando en la cara Yo te quiero seguir, me gustas porque eres un fiel de mí A mi manera de pelucado, en una bici que me llena a todos lados Un vallenato, desesperado, una cárcel que yo hago donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto, me siento hasta mi corazón La que no va por ti, la que no va por ti La que yo hago donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto, me siento hasta mi corazón La que no va por ti, la que no va por ti Y que la mamón me da lo que cita la razón Y que no ves un cadera como el corazón Y que malo que le canso como un millonador Y a mi ahora como un jugo que te acusó Me gusta que le dije que la línea de la noche Me gusta que la mire cuando ella baila la son Me gusta malas que se me loco a tu corazón Me gusta malas que ya me gustó que la loga Llévame, llévame en tu bicicleta Oye, hermano, llévame en tu bicicleta Quiero te recordar un poco si estás sola Vienes al mamá, que no estás alegrinosa Llévame, llévame en tu bicicleta Oye, me pongo, llévame en tu bicicleta Y se ha que se ha cantado las cosas de Taigón De tu mujer, que se va a Barcelona Yo第一個 confirmó La pasarela Puerto Rico que me morrea ơ Ajá Nay đó Canada recibió Debebebebebebebebebebebebe Y del Caribe somos tío Se formó la pasada Hay un minuto con pieza Alí me va con la vinchuela Un poquito de Lorena Y la temora de Lenguera Todo el grito se reivindicó Como me dijo todo el mundo de Venezuela Y del Caribe somos tío La cosa está de Honduras, la cosa está divina Pero Colombo, la Chile con la Argentina A la Mata, Nasa, Lunga y Ecuador unirumina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Colombia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos En su polvo no nos aleja Hay un minuto con pieza Y el arroz por aquí fue el caribe Otro río me abrió Y la temora me dijera Como me dijo todo mi Venezuela Y de cariño somos tío Y la temora me dijera Y la temora me dijera Hay un minuto con pieza Y la temora me dijera Y la temora me dijera Dominicana es Tío Pero compañeros no no viven Venezuela Y de cariño somos tío ¡Mátenos! ¡Estas manos arriba! ¡Estas manos arriba!